Ay mi madre, ay mi madre, esto es un éxito del grupo Los Aparicio Los Aparicio Y esto es para ti sonidero ¡Epa! Los Aparicio ¡E bit of work! Esto es un éxito del grupo Los Aparicio Sabor, sabor, al estilo volado Los Aparicio Y llegó el sabor Para el sonidero Los Aparicio Los Aparicio